El miércoles en la mañana dirigí carta al vicepresidente poniendo las cosas en claro. Hoy se las explico a ustedes tal y como lo dice el juez. Reiteramos nuestra disposición firme a dialogar por el bien del país y planteamos que ese diálogo que el país espera y necesita no puede abordarse con viviendad e improvisación. Venimos insistiendo en la necesidad de un diálogo nacional permanente entre todos los sectores de la vida nacional, con especial énfasis a partir del 23 de enero de 2013, con los empresarios y con los trabajadores, con las universidades, en la capital y en las regiones. El diálogo político, que es pieza clave del diálogo nacional, requiere de condiciones que deben crearse. No usamos el lenguaje insultante y descalificador con el cual los voceros del gobierno y su partido nos saluden sistemáticamente, pero no nos prestamos para un simulacro de diálogo que pueda desembocar en una burla a nuestros compatriotas. La situación del país es grave. La convivencia está seriamente alterada por hechos conocidos, pero el cuadro económico y social es todavía más exigente que esta crisis aguda de protestas y represión desmesurada, con participación en ella de civiles armados convocados por la autoridad, de juicios que empiezan por la sentencia y de gestos provocadores que estimulan en lugar de calmar las manifestaciones de descontento. Y lamentablemente, la tendencia predecible de los severos problemas económicos y su impacto social es al deterioro, lo cual, en vez de encararse, se oculta al pueblo con propaganda. Es hora de afrontar la dura realidad y hablarnos sinceramente, seriamente, limpiamente, sin trucos ni cartas escondidas, con reglas claras, transparentes, en condiciones de mutuo respeto. Dialogar en los términos acordados previamente, con una agenda de asuntos de interés nacional y con la participación de un tercero de buena fe, sea nacional o internacional, que facilite, garantice y de ser necesario, medie, para que ese diálogo sea fructífero. Esa es nuestra propuesta. Tiene la palabra el Gobierno.